¡Vamos! ¡Vamos, papá y luego! ¡Arrasta! ¡Vamos, papá y luego! Un derbi allá en Luciana lo ganaba el Moro Prieto En Austina unos amigos de Veracruz lo vendieron Anda jugando en carriles topando con los ligeros Ese morito lo cuidan allá en la cuadra Saucedo Francisco, José y Melquiades los dueños del Carbonero En Cano Ranch de Austin, Texas yo fui cuando lo corrieron Sentimos la adrenalina cuando al carril los metieron Paseaban a dos minutos de la cuadra los piedreros El chal venía montando al famoso Carbonero Vino gente de Macalén, de Dalas y otros de Odessa Partido del dos minutos daba claro en las apuestas Ellos estaban seguros que el Morito no era pieza A mi gente de Veracruz, oiga ¡Ale más para don Isidro!